En el marco del año internacional de los afrodescendientes, los estados y muchos de los gobiernos también están queriendo negar la problemática de los pueblos afrodescendientes. En América Latina, muchos gobiernos están haciendo celebraciones y condecoraciones a las personas para negar el avasallamiento, para negar e invisibilizar todo lo que es la represión a los pueblos afrodescendientes. Y el gobierno de Pepe Lobo, como todos sabemos después del golpe de estado, ha intentado su primera tarea en los primeros meses fue legitimar su gobierno y ha invertido muchísimos recursos económicos, financieros, de lobby, disidencia a nivel internacional para ganar legitimidad. Y por supuesto que no estamos ajeno a ese problema porque igual entonces en Honduras hay una política como para decir, tenemos dos ministros garífunas, tenemos proyectos que se están dirigiendo hacia las comunidades garífunas como una forma para decir si estamos haciendo cosas buenas después del golpe de estado. Entonces también nuestra cultura, nuestra identidad está siendo utilizada por el gobierno heredero de un golpe de estado, uno de los gobiernos que no solamente es heredero sino que curiosamente ustedes sabrán, el golpe de estado ha sido, hay más de 13 o 14 periodistas asesinados en el gobierno de Pepe Lobo, de enero a, de este año a la fecha. Entonces necesita utilizar todos los medios para legitimarse y para decir, por eso es que se llevó a cabo una cumbre de afrodescendientes convocada por el gobierno de Pepe Lobo y una ONG garífuna. Bueno, nosotros hicimos una cumbre, un foro de, de, un foro sobre acaparamiento de territorios en África y América Latina, justo cuando estaba haciéndose la cumbre, ¿no? Porque nosotros nos movilizamos ante Usigalpa también con la intención de decir al pueblo hondureño y al gobierno, al estado, no todo está bien en nuestras comunidades, las comunidades garífunas en los últimos años hemos venido sufriendo un proceso de, de desplazamiento planificado, después del golpe, después del huracán Nish, el gobierno y el estado decidieron de que el turismo se podía convertir en el primer rubro de ingreso económico al país. Entonces decidieron comenzar a vender el país por pedazos y a promoverlo a nivel internacional para que todo el que quisiera invertir en el país, todo el que quisiera llegar a desarrollar proyectos turísticos, fuera. El problema es que tenemos pueblos ahí, viviendo en las playas. Hay comunidades que tienen más de 200 años de habitar la costa atlántica. Y el estado y los gobiernos no les importan. Ellos siempre toman decisiones, aún a costa de nuestros pueblos. Y por eso es que hoy en TELA se está impulsando uno de los megaproyectos turísticos más grandes. Un megaproyecto turístico que es uno de los mayores ecocidios del planeta, podemos decirlo, de Honduras porque se está implementando y desarrollando un proyecto turístico en un área protegida de categoría RANSA, significa una zona altamente ecológica vulnerable. Y es triste ver cómo, por ejemplo, en esa zona se comenzaron a rellenar las lagunas, los manglares, las zonas donde se desarrollan, por ejemplo, las tortugas para tirar cemento y poder construir un campo de golf de 18 hoyos, un campo de golf que necesita miles y miles y miles de litros de agua para permanecer verde. Entonces, cuando nosotros vemos esos planes hacia las comunidades garífunas, es cuando nosotros decimos, también somos seres humanos. Somos personas que hemos habitado las comunidades y tenemos derecho a pelear nuestro derecho de habitar ese territorio. Y nosotros hemos venido desnunciando sistemáticamente ese proceso de expulsión de las comunidades garífunas. Es un proceso de expulsión, pero también es un proceso de muerte. Un proceso de muerte no solamente en las comunidades, sino que también de muerte a las culturas. Es cierto que tenemos 214 años, pero también hemos participado en luchas de independencia de Honduras. Nosotros, hay garífunas que fueron generales de Francisco Morazán, esa historia no está escrita. Hay garífunas que participaron en el proceso libertador de Centroamérica. Por lo tanto, tenemos derecho a vivir en ese territorio y tenemos derecho a que se nos respete la permanencia en el país. Y por eso es que no aceptamos que se nos diga extraños. Somos parte de ese país. Este gobierno participó, este Estado, el gobierno de Estados Unidos. Es un golpe de Estado que le niega la posibilidad a los países de América Latina de decidir qué queríamos. Y es una cuestión que siempre se ha planificado. O sea, tenemos que depender lo que se planifique siempre en el norte. Entonces, aunque nosotros comentamos las barrabasadas en nuestros países, que podamos decir lo peor, pero tenemos derecho a decidir qué queremos vivir, cómo queremos vivir. Y eso es lo que no se nos permite. Y eso es lo más difícil. Porque los países de América Latina, aunque tengamos todo lo que tengamos que decir de Fidel, aunque tengamos que decir todo lo que tengamos que decir de Chávez, aunque ahora se hable de todo lo de Evo Morales, lo que se diga de Lula y el gobierno que ya pasó de Brasil, pero tenemos derecho a cometer los errores nosotros, como gobierno, como país, y de resolverlo nosotros. Pero en la historia, en los últimos siglos, hemos dependido de lo que se dice afuera. Y esa es una cosa que es muy difícil romperla. Es muy difícil romperla. Nosotros, termino diciendo algo, nosotros como comunidad de Garífuna, curiosamente estamos trabajando y haciendo cosas allá que pareciera que no tienen nada que ver con el norte. Pero solo el hecho de que, por ejemplo, estemos luchando por defender el agua, por defender los recursos, para defender esos recursos que se están acabando, estamos contribuyendo al planeta. Porque nosotros decimos y seguimos sosteniendo, este planeta es uno solo. Hay algunos locos que ahí dicen que ya están comprando un pedacito de la luna, que no sé cuánto, y que están comprando viajes para la luna, que ya hoy incluso hay cosas que se están planificando, pero el planeta que nos da la vida, que nos da los recursos, los bienes, los recursos para vivir, es este. Y tenemos que salvarlo. Tenemos que, nosotros uno puede pensar, bueno, todos los millonarios que tienen tantos dólares, y que pueden llenar edificios de dólares, y no tienen lo básico que es el agua. El agua, los dólares no se van a tomar. No se van a tomar. O sea, entonces, y el aire que ya hoy está fallando y faltando en muchos lugares. Entonces, hay un llamado realmente serio, porque el tema del cambio climático, sé que hay una gente que está haciendo todo un trabajo para decir, no, eso es un invento. No, no, y sobre todo lo que son las empresas grandes, tienen toda una campaña fuerte para negar los efectos del cambio climático, que dicen que eso es un invento de científico, y que no sé cuánto y todo eso. Carajos, y lo que pasó en Catrina. El sábado, lo que pasó en Nueva York, en la zona de Nueva York, la gente estaba asustada diciendo, ¿y esto qué es? O sea, el clima está cambiando. Hay océanos que se están destruyendo. Entonces, yo creo que solo ese tema deberíamos de convencer de que tenemos una responsabilidad para seguir luchando por este planeta. Nosotros estamos haciendo lo que podemos allá. Él me pregunta siempre, bueno, ¿y qué podemos hacer? Yo creo que hay una necesidad de hacer algo aquí también. O sea, allá nosotros al final, pues como sea, uno se pelea con eso y todo, pero hay una necesidad de hacer algo en el norte. Y yo creo que es importante, fundamental, que los latinos que viven en el norte, miremos América Latina. Y sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones, que vayan, así se van a poder sacar un poquitito más de conciencia. Y cuesta, yo sé que cuesta, nadie quiere ir a ver la pobreza, la inequidad, la violencia, la delincuencia, nadie quiere ir a ver eso. Pero creo que una de las cosas más terribles de este sistema es que nos está deshumanizando cada día. Eso es lo peor que puede pasar. Se está rompiendo y destruyendo cosas como la solidaridad. Destruyendo cosas como la que escuchamos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Yo soy una minúscula parte de este planeta que hemos estado trabajando desde los últimos, qué sé yo, años. Pero estamos comprometidos y comprometidas de poder fortalecer las alianzas, de poder fortalecer. Yo me alegro muchísimo que he encontrado compañeras afrocolombianas aquí, en esta gira donde estamos ya soñando, o sea, nunca debe dejar de soñar. Ya estamos soñando, ¿qué hacemos?